No puedo explicar lo que me está pasando Que después de amarte me pagues tan mal ¿Yo qué culpa tengo de ser un borracho? Si entre copa y copa te amo más y más Yo no soy un hombre que guarda rencores Pero creo que basta, ya no aguanto más Tú a mí no me quieres y yo soy un necio De quererte tanto y ese es mi mal Muchos me aconsejan que te eche al olvido Pero nadie sabe lo que siento yo No tengo esperanzas de estar a tu lado Porque tú eres de otro y yo solo estoy Yo no soy un hombre que guarda rencores Pero creo que basta, ya no aguanto más Tú a mí no me quieres y yo soy un necio De quererte tanto y ese es mi mal Muchos me aconsejan que te echan al olvido Pero nadie sabe lo que siento yo No tengo esperanzas de estar a tu lado Porque tú eres de otro y yo solo estoy Prieta, 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 prieta